Muy buenas chicos, bienvenidos a EFTOTAL. Kubica ya no es piloto de Williams, ya no es piloto de Fórmula 1 y cabe la posibilidad de que esta haya sido su última campaña en la máxima categoría del automovilismo. Eso nunca se sabe en el futuro, pero parece muy probable. No ha sido la temporada que todos esperamos para él ni para Williams. El coche no ha ayudado a nada, pero la realidad es la que es. Avasallado por su compañero de equipo 21-0 en clasificación, aunque se puede quedar con la parte positiva y es que ha sumado el único punto. Que tiene Williams en esta campaña. Y bueno, ahora mismo no tiene equipo para la próxima temporada. No va a estar en Fórmula 1 porque la parrilla ya está completada y ahora mismo está buscándose su futuro en otras disciplinas. Y en la Fórmula 1 no quiere y no le dejan los equipos dejarla del todo porque es una pieza muy codiciada en el mercado de pilotos. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo porque hay rumores muy fuertes de que ya podría tener un contrato ligado a la máxima categoría del automovilismo y también incluso en otras disciplinas. Cúbica es una pieza muy codiciada y este es el porqué. Últimamente, en estos últimos años, con la falta de test, la falta de rodaje en pista, el simulador se está convirtiendo en una parte fundamental de los equipos. El probar cosas ahí te da una cantidad de datos que no te lo puede dar otra cosa y se acerca, entre comillas, o se puede acercar a la realidad con los últimos modelos de simuladores que están desarrollando. Entonces, tener ahí a un piloto que conozca la mecánica de los monoplazas como Robert Kubica y con tantísima experiencia es un plus súper importante. Y parece que hay un equipo que ya ha tomado la delantera y que está muy cerca de fichar al piloto polaco. Esto ya es simplemente anunciarlo de forma oficial. Se estaba rumoreando de Racing Point, incluso de McLaren, del equipo Haas que estaba muy cerca de ficharlo, pero parece que el que finalmente se va a llevar el gato a la agua es Alfa Romeo Racing. Y les vendría que ni pintados después de los problemas que han tenido en este último año, sobre todo con la falta de entendimiento del coche. Robert Kubica, con sus conocimientos, seguro que podría entender la base de esos problemas con la mayor claridad posible, porque al fin y al cabo tienen a Kimi Raikkonen, que vamos, más experiencia que Kimi, no tiene Robert, pero Kimi Raikkonen es piloto oficial. Kimi Raikkonen tiene otros menesteres también. No puede estar todo el día encerrado y aparte a Raikkonen no es que le guste demasiado el simulador ni hacer esos trabajos como sí que lo puede hacer Robert Kubica. Entonces, Robert le puede venir de una manera... Bueno, le pondría a venir muy bien también al equipo Haas después de todos los problemas, pero para el equipo Alfa Romeo también creo que puede ser un muy buen plus para la próxima temporada y sobre todo también de cara a la temporada 2021. No sabemos si en ese contrato entraría lo que es alguna jornada de viernes. Yo creo que puede ser posible porque Kubica lo estaba pidiendo también, lo estaba exigiendo. Y lo que se ha anunciado por medio de RaceFans es que están en negociaciones muy avanzadas, que solo faltaría lo que es el anuncio oficial y que Alfa Romeo parece que se llevaría al piloto polaco y el año que viene sería su piloto de desarrollo. Un notición para Alfa Romeo. Es que había muchos equipos, había muchos equipos negociando por Robert Kubica, por eso que os he comentado anteriormente. Es una joya para ese simulador con todos sus conocimientos. Han dicho varios, incluso ingenieros, que es el piloto que mejor conoce las sensaciones del monoplaza, que mejor te guía en el desarrollo de los coches que han conocido nunca. Así que ojo con Alfa Romeo porque este fichaje me parece un completo acierto. No vendría solo Robert Kubica porque parece que también vendría con su patrocinador Orlen, que obviamente va a salir de Williams y más después de todo lo que ha sucedido en esta temporada. Y se supone que Orlen llegaría como patrocinador de Alfa Romeo, pero hay un ligero conflicto porque Shell era el patrocinador, era la petrolera de Alfa Romeo, les suministra sus productos y aparte aparece en el monoplaza o ha aparecido durante la temporada 2019. Pues eso en 2020 cambiaría y con la llegada de Robert Kubica llegaría Orlen, las pegatinas de Orlen estarían en su monoplaza o de una empresa que ellos tengan, lo que ellos les dé la gana, y las pegatinas de Shell desaparecerían del monoplaza, pero el que suministraría los combustibles, lubricantes, etcétera, etcétera, sería Seth, como Ferrari. Así que bueno, lo único que haría Orlen sería aparecer en el coche y lo que es esa publicidad, lo que sería también un añadido a eso que te trae Robert Kubica, o sea, Kubica te trae lo que es todos los conocimientos y aparte te trae un patrocinador, así que este negocio parece que puede ser redondo para Alfa Romeo. Y luego aparte también se estaba rumoreando y ya ha hecho pruebas este mes, a principios de este mes, con un DTM, entonces lo que se supone que va a hacer Robert Kubica a partir de la próxima temporada es estar en dos cosas, estar en el DTM como piloto oficial y aparte también compaginarlo con esas labores de piloto simulador de Alfa Romeo. Ay, es que es una pena, es una pena lo que le ha ocurrido este año a Robert Kubica, todos esperábamos muchísimo, estamos deseando que Robert volviera a la Fórmula 1 después de todo, las pruebas no sabían nada mal, estaban hablando maravillas de que bueno, es muy rápido, el año pasado que era más rápido incluso que Sirotkin y todos estamos deseando que llegara ese momento, que debutara, que volviéramos a ver al menos una pizca de ese Robert Kubica, que a todos no se enamoró en su primera etapa en la Fórmula 1 porque quien lo viera desde esa temporada 2006 hasta la temporada 2010 sabe que tenía un talento inmensísimo, es una pena que no haya vuelto todo lo preparado que debería y también que el coche no haya estado a la altura porque aquí todo ha afectado. Yo creo sinceramente que si hubiera tenido un coche mejor, los resultados y la diferencia con su compañero no sería tal porque creo que los problemas de Williams al final le han afectado muchísimo más a él que un Russell que venía preparado. Lo siguiente, pero bueno, al final la vida es así, los resultados son los que son, no se pueden excusar de ninguna forma, Robert Kubica no ha estado a la altura, el coche menos todavía y nada, pues a pensar en otras cosas de cara al futuro, tiene esa ligera esperanza, ya hablaremos sobre ello de volver a la Fórmula 1 pero yo lo veo muy complicado, lo veo altamente complicado y esta sería la que es su última temporada en la máxima categoría del automovilismo, una pena que todo haya finalizado así después de todo lo que ha luchado Robert Kubica, ha sido y es un ejemplo de superación, quitando los resultados de esta temporada que creo que hay que ponerlo en un plano secundario, creo que esto es una victoria para él el haber luchado tantísimo y el haber conseguido volver a la Fórmula 1. Dejadme en los comentarios, ¿qué opináis? Muy dolorosa esta temporada también para Robert, que según él mismo ha dicho no se ha vencido como un piloto de Fórmula 1 porque el único momento en el que veía otros coches y en el que podía luchar por otros coches era en la salida, muy duro escuchar esto de un piloto de Fórmula 1 y además un piloto que ha luchado tanto por volver, por estar ahí. Dejadme en los comentarios, ¿qué opináis? Un buen fichaje de Alfa Romeo Racing, parece que esto está a punto de anunciarse, así que casi que lo damos por hecho. Suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!